Hola amigos de la Huertinera de Tony, bienvenidos a un vídeo más donde hoy vamos a ver cómo sembrar caléndula una flor imprescindible en todo huerto orgánico que se precie la verdad es que tiene multitud de usos y los vamos a conocer en este vídeo y es que la caléndula tiene multitud de usos medicinales como muchos ya sabréis pero bueno, en eso no nos vamos a meter además tiene interesantes usos en nuestro huerto sobre todo en el control de plagas y atraer polinizadores como iremos viendo a lo largo de este vídeo para el que no la conozca, la caléndula es una planta que puede llegar a crecer hasta 50 centímetros de altura además tiene unos colores florales muy bonitos de color amarillo o anaranjado la verdad es que es una flor muy bonita y otra de las ventajas que tenemos es que es una planta que una vez que la pongamos en su lugar definitivo se va a resembrar sola, así que solamente nos tenemos que preocupar una vez de sembrarla y como curiosidad os contaré que al igual que los girasoles la flor de la caléndula sigue al sol se abren al amanecer y se cierran al atardecer o cuando va a llover así que ya tenemos el primer uso de la caléndula un indicador de lluvias sabiendo esto y habiendo conocido un poquito más la caléndula vamos a ver cuándo es la época de siembra tenemos dos épocas de siembra de la caléndula una primera época que sería a finales del invierno principios de primavera más o menos y otra segunda época que sería a finales de verano o a principios del otoño también podemos hacer siembra directa donde queramos que crezca nuestra planta o preparar unos semilleros que para mí tienen muchísimas más ventajas como os hablé en un vídeo de 7 beneficios que tiene o ventajas que tiene hacer semilleros os dejaré un vídeo por aquí para que le echéis un ojo y la verdad es que hacer semillero tiene muchísimas más ventajas para el semillero como siempre podemos utilizar casi cualquier recipiente reciclado vasitos de yogur, vasitos de café, los comprados, lo que queráis pero importante que sea entre 5 y 7 centímetros de profundidad y es fundamental utilizar un buen sustrato para que la germinación de nuestras plantas sea todo un éxito yo os enseñé en otro vídeo cómo podíamos hacerlo en casa os dejo un vídeo por aquí para que le echéis un ojo y nuestras plantas tengan todo lo necesario para crecer sanas y fuertes y como ya hemos ido viendo en otros vídeos de siembra pues vamos rellenando nuestros semilleros muy importante no apretar mucho el sustrato como veis yo relleno paso un poco la mano así que quede bien cubierto y luego aprieto un poco nos queda más o menos un dedo sin cubrir otro tema importante es la temperatura la que necesitamos para germinar necesitarán entre 15-20 grados para que las semillas se activen y empiecen a germinar también os digo que una vez que la planta ya está bien desarrollada aguanta hasta menos 3 grados y aquí os enseño las semillas que la verdad para mí siempre han sido muy curiosas tienen como forma de gusano y la verdad es que son algo diferentes ya veremos en otro vídeo lo fácil que es obtener semillas de caléndula de nuestras propias flores yo como siempre para ahorrarme en disgustos y por si alguna semilla no germina pondremos varias en cada semillero de 2 a 3 semillas sería más que suficiente como vais viendo y luego pues ya haremos un aclareo posterior dejando la planta que mejor se desarrolle en cada semillero vamos tapando poco a poco sin cubrir mucho recordad siempre las semillas deben quedar enterradas de 2 a 3 veces su tamaño para que no les cueste germinar yo me gusta hacerlo como si estuviese espolvoreando y así nos queda el sustrato bien suelto y como siempre después de haber sembrado o plantado algo tenemos que aplicar un muy buen riego que nos ayude a asentar un poco el sustrato ya que la planta empiece el proceso de germinación además en la caléndula la humedad en esta primera fase es más que importante como os digo debemos mantener un sustrato húmedo con riegos cada 2 o 3 días más o menos una vez las pasemos a su lugar definitivo ya realmente esta planta no va a necesitar tanta atención en cuanto al riego solamente con regar si no llueve una vez a la semana sería más que suficiente pero en este primer proceso el riego y sobre todo la humedad son más que importantes a esta planta le gusta la exposición solar así que las dejaremos en un lugar soleado y protegido bueno también depende donde y cuando hagamos el semillero si lo hacemos a finales de verano recordemos que para germinar necesitan entre 15 o 20 grados así que las podemos dejar en exterior sin embargo si lo hacemos a finales del invierno principios de primavera cuando todavía esas temperaturas no son estables debemos dejarlas en un sitio protegido como puede ser cerca de una ventana o en nuestro invernadero así que las dejamos en el invernadero con el resto de semilleros y nos toca esperar importante si hacéis más de un semillero recordad en poner una etiqueta con el nombre porque si no a veces luego no distinguimos las plantas que tenemos han pasado aproximadamente unos 10 días y como veis nuestras caléndulas ya empiezan a germinar bueno unas más grandes que otras unas muy juntas de otras pero bueno esto lo veremos en otro vídeo como podemos separar nuestras plantas así nacen muy juntas pero como veis nuestras caléndulas van viento en popa y aunque en otro vídeo entraremos más en profundidad sobre los beneficios de tener caléndula en el huerto os voy a contar los principales que son tres en primer lugar sus bonitas y llamativas flores nos van a traer a multitud de insectos beneficiosos para nuestra huerta como pueden ser polinizadores y otros insectos como mariquitas crisopas o sírfidos estos últimos grandes depredadores de plagas como el pulgón además ya que florece durante todo el año proporciona polen durante largos periodos en los que no habría flores en nuestra huerta también nos ayuda a repeler plagas como los áfidos y los escarabajos y al igual que el tajete otra planta muy interesante para nuestra huerta os dejaré un vídeo por aquí para que le echéis un ojo sus raíces tienen propiedades insecticidas contra los nematodos una plaga bastante dañina en las raíces de nuestros cultivos así que muy interesante para plantar asociándola entre cultivos como el tomate, el pimiento o las berenjenas sus raíces profundas además de colaborar en la airación y formación de estructura del suelo y a combatir a esa temible plaga que os he comentado antes los nematodos también acumulan fósforo en sus raíces dejándolas posteriormente disponibles para nuestros cultivos y además es que es una planta muy interesante como planta trampa para sacrificarla que le ataque el pulgón así que nada huertoñanos una flor más interesante para meter en nuestra huerta para asociarla con nuestros cultivos en otro vídeo veremos cómo la tenemos que plantar y qué cuidados necesita para desarrollarse perfectamente así que nada espero que os haya gustado el vídeo sobre todo que os haya servido y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!